Vamos a tener un momento de oración. Padre eterno, te damos gracias por la victoria del Señor Jesucristo. Que vino a destruir las obras del diablo. En esta mañana te suplicamos que tú concedas el Espíritu Santo en una medida copiosa para poder presentar, explicar y aplicar tu palabra. Que esta nos santifique. Te suplicamos por aquellos que están perdidos bajo la influencia y el gobierno del príncipe de las tinieblas. Que tú los libres hoy por medio del Evangelio. Te suplicamos por tu iglesia que tú nos des la gracia para que nosotros podamos resistir la mundanalidad. Te suplicamos que tú nos capacites por medio de la renovación de nuestra mente. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Romanos capítulo 12 versículo 1 declara La voluntad de Dios es que el cristiano no deje que el mundo moldee su vida. No debe permitir que el mundo, ese sistema compuesto de hombres, instituciones, principios, filosofías, normas, valores y metas, que se opone a Dios y que está bajo el dominio del pecado y del diablo, sea el que forme sus pensamientos, deseos, ambiciones, valores y metas. Más bien, el creyente debe ser transformado por la renovación de la mente. Como otro bien escribió, no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. No seas moldeado por las poses, conversaciones, expresiones, estilos y hábitos de este mundo. Kenneth Wythe ha parafraseado este versículo como sigue. Deja de adoptar una expresión exterior que está moldeada por este mundo. Una expresión que no viene de y que no representa lo que tú eres en tu interior como hijo de Dios regenerado. Si no, indicando un fuerte contraste, transformaos. La palabra se usa para el proceso de transformación que tiene lugar en la vida del cristiano cuando el creyente es conformado más y más a la imagen de Cristo. Más como el hoy de lo que era ayer, más como el mañana de lo que soy hoy. En 2 Corintios 3, versículo 18, la palabra se usa respecto al cambio producido por el Espíritu Santo. Mientras el creyente contempla la gloria del Señor Jesucristo, a través de la palabra es gradualmente transformado a la imagen de su Señor. Todo esto no sucede en un día, en un mes o en un año. Es un proceso que no termina hasta que estamos con Cristo. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo se lleva a cabo esta transformación? Es un proceso que va y describe como adaptar nuestro pensamiento y nuestra visión moral y espiritual a la mente de Dios, lo cual tiene un efecto transformador sobre nuestras vidas. La mente del creyente debe llegar a estar saturada con la palabra de Dios, de modo que pueda ver, pensar y sentir cada vez más como Dios ve, piensa y siente. Fin de la cita. Pues luego de considerar la voluntad de Dios para el creyente en relación al mundo, pasamos a estudiar sus implicaciones prácticas. Aseveramos y mostramos que la voluntad de Dios sobre este asunto implica que el creyente no debe usar su libertad como pretexto para la maldad. Además, el creyente debe cuidarse de aquellas filosofías y prácticas del mundo como el materialismo, el consumismo y el pacifismo espiritual. El pacifismo espiritual conduce a una coexistencia pasiva con la mundanalidad. Este pacifismo espiritual sucede cuando el creyente no toma en cuenta el peligro que representa a la mundanalidad para el alma. El mundo sugiere e insiste en que el creyente no debe preocuparse ni desistir su influencia, sino que puede depender de los principios, las ideas, los métodos y las metas que el mundo ofrece para servir a Dios y para evangelizar. El mundo nos dice que sus principios, su influencia y sus métodos, cuando son usados para buscar el mayor bien de los seres humanos, son supuestamente inofensivos y producen buenos resultados. Seguir al mundo representa una gran tentación para el creyente, pues abre puertas y gana la aprobación de los hombres. Estas perspectivas y promesas fascinantes del mundo tienen un efecto cautivador y neutralizador. Sutil y gradualmente llevan al creyente y a la iglesia a dejar el camino trazado por el Señor en su palabra para seguir los consejos, las pautas y los métodos del mundo. Y la justificación es una interpretación incorrecta de la Biblia. Y nos dicen y los oímos hablar o escribir, no el Antiguo Testamento declara. Y después, cuando no le conviene lo que declara el Antiguo Testamento, dice o dicen, vivimos bajo el nuevo pacto, somos libres. Esto significa que podemos usar todo lo que deseemos para servir, adorar a Dios y a evangelizar al mundo. De manera que si aquella cantante mexicana, tal vez nacida en Texas, canta muy sensualmente, muy conocida la mujer, una voz especial, canta en una forma muy sensual, como si le estuviera cantando a su marido, esto está bien, porque ahora lo redimió y lo hace para el Señor. Y los cristianos que han estado bebiendo de la filosofía del mundo, lo aceptan, lo toman, los mismos incrédulos tienen más discernimiento que muchos cristianos. Ellos mismos se preguntan, pero ven acá, y yo no estoy hablando por hablar, estoy hablando de una persona, probablemente incrédula, las dos, en un programa de la televisión, hablando sobre el mismo asunto. Oye, estas canciones parecen que son cánticos a un hombre. No, no, pero para muchos hoy, para muchos cristianos hoy, todo lo que hay que hacer es, supuestamente, has redimido una cosa, úsala para el Señor. La corriente de la ortodoxia histórica, que antes rociaba el alma evangélica, ahora se ve condenada por un espíritu mundano que muchos no reconocen por la inocencia con que la mundanalidad se presenta. Se presenta a sí misma. La amonestación de Ryle es muy oportuna. Él enseña que nada hace daño, nada hace tanto daño a la causa de la religión como el mundo. Él dice, no es el pecado abierto, ni la incredulidad manifiesta lo que roba a Cristo a aquellos que profesan ser sus siervos, sino más bien el amor al mundo, el temor del mundo, los afanes del mundo, los negocios del mundo, el dinero del mundo, los placeres del mundo, y el deseo de mantenerse en buenas relaciones con el mundo. Ese es el gran arrecife en que naufragan continuamente miles de jóvenes. Esto lo dijo Ryle en sus días, y se puede decir hoy también. Y en lo que respecta a los jóvenes criados en una familia o en hogares cristianos, Ryle dice, no es que objeten a ningún artículo especial de la fe cristiana, ni escojan deliberadamente el mal, o se rebelen abiertamente contra Dios. Esperan llegar finalmente al cielo de alguna manera, y les parece apropiado tener cierta medida de religión, pero son incapaces de renunciar a su ídolo. Han de conservar al mundo. De manera que, después de haber corrido bien, y de mostrar una buena disposición hacia el cielo cuando eran niños y niñas, se desvían al hacerse hombres y mujeres, y descienden por el camino ancho que lleva a la destrucción, comienzan como Abraham y Moisés y acaban como Demas y la mujer de Lot. El creyente debe cuidarse no sólo del materialismo, del consumismo, del pacifismo espiritual, sino que también debe cuidarse de la filosofía de la realización personal, de la filosofía de la realización personal. Y en esta mañana vamos a definir esta filosofía, luego veremos su manifestación en la iglesia, y espero concluir con alguna que otra exhortación. Uno de los adeptos de esta filosofía la define como el proceso mediante el cual uno consigue ser todo lo que en potencia es. Implica conocer y contactar con nuestra verdadera identidad, con lo que somos en esencia, con nuestra naturaleza original. Ese es un lenguaje muy bonito, ¿verdad? ¿Quién soy? Vivimos en plenitud, en todas nuestras facetas, de acuerdo con todo lo que somos. ¿Cuál es mi verdad? Tiene que ver con la autenticidad, pero ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que veo en mí? ¿Cuál es mi verdad? Ser yo en totalidad consiste en vivir en contacto con mi, mi realidad. Luego, la autorrealización es un trabajo de profundización en uno mismo. Esta filosofía se verá que ser más yo no es un impulso egocéntrico, sino un impulso espiritual. Es concentrarse con el centro, el foco de nuestro ser, se encuentra el sentido de la coexistencia a través del descubrimiento de uno mismo. Esta filosofía, básicamente humanista, convierte al hombre en el centro de todo. Hace de los deseos, aspiraciones y metas de los hombres lo más importante de la vida. Esta filosofía se ha introducido en el cristianismo. Uno de aquellos que lo promueve dice en un artículo, Emprenda hoy el camino hacia la realización personal. No sólo que nosotros cumplamos con el propósito de Dios, supuestamente para nosotros, sino para que nos realicemos a nivel personal y espiritual. ¿Está dispuesto a emprender el camino hoy? Él dice, la realización plena está en el plan de Dios para nuestras vidas. y da un versículo bíblico en la tercera epístola de Juan. Versículo uno y dos. El anciano, al amado gallo, a quien yo amo en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo así, como prospera tu alma. Pastor, este asunto de realización personal tiene que ver conmigo mi alma y que tengas buena salud. Es más, yo les voy a ayudar a estas personas. Versículo 3, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vieron y dieron testimonio de tu verdad. Sí, porque en este sistema cada cual tiene su verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. Ahora bien, observen, hermanos, que cuando el apóstol Juan habla de lo que respecta a la prosperidad del alma, lo que él tiene en mente es la prosperidad espiritual del alma a medida que el alma es expuesta a la verdad de Dios, pues la verdad de Dios es la única que santifica el alma y por esta razón en Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo oró a Dios santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, no la palabra del hombre, no lo que el hombre piensa es la verdad, no lo que el hombre define como verdad para él o en él, no la verdad objetiva de Dios. Ahora bien, fíjense que cuando Juan está hablando y él dice amado ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud, miren la conexión con la palabra que le sigue versículo 3, pues una cosa lo que va a seguir tiene que ver con lo que antes se ha dicho, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, eso no queda ahí, y esto es de cómo andas en la verdad, no tengo mayor gozo que este que oír que mis hijos andan en la verdad, ¿qué verdad es esta? Cuando se habla de tu verdad es la verdad de Dios que santifica y prospera el alma, la cual este individuo cree, ha entendido y aplica, sostiene y defiende esa verdad la verdad salvadora la única que salva y santifica es aquella que dirige a todos los hijos de Dios, es algo objetivo a los hijos de Dios, es algo que viene a los hijos de Dios, es algo que Dios revela, es su verdad, no tengo mayor gozo que este que oír que mis hijos andan en la verdad, es una sola verdad, la verdad, no las diferentes verdades de cada individuo, y según Juan que escribió Juan capítulo 17, es la verdad de Dios, tu palabra, tu palabra, es verdad, nuestra alma no puede prosperar simplemente por nosotros mirar introspectivamente para poder encontrarnos a nosotros mismos o poder sacar algo de nuestras propias mentes, no, tal cosa no salva, no santifica y no prospere el alma, sino que la empobrece, la embrutece y la condena, sin embargo, aquí este individuo promoviendo la realización plena, dice, la realización plena está en el plan de Dios para nuestra vida, la realización plena parte de saber hacia dónde vamos, es importante que definamos cuál es nuestro concepto de realización plena, observen hermanos quién define, quién define este concepto, no se dice la palabra de Dios, no es Dios, eso es algo subjetivo, es el hombre, cada quien tiene su propia perspectiva, ve lo que le estoy diciendo, cada quien, dice este hombre, tiene su propia perspectiva de qué es, qué significa y sus alcances, o si, yo pensaba que era la palabra de Dios que le dice a todos lo que son, cada uno debe emprender el camino hacia la realización personal a partir de lo que es actualmente, dónde estoy, cada uno debe definir sus propias metas de realización personal, cada uno debe definir sus propias metas de realización personal, observen, no es conocer lo que la palabra de Dios dice que somos, ni lo que deben ser nuestras metas, él por sí mismo, el individuo por sí mismo, define estas cosas, más adelante dice, lograr la realización plena obliga definir metas claras, medibles y realizables, ¿cómo lograr la verdadera realización plena? Definiendo el concepto apropiado de lo que es la realización plena, ¿quién define eso? Definiendo los pasos apropiados para alcanzar la realización plena, un concepto claro de realización plena encierra tres elementos, reconoce que Dios nos creó con un propósito, estar en el centro de la voluntad de Dios nos permitirá hallar el propósito de nuestra vida, Dios nos revelará cuál es la misión si nos sometemos a él y cómo Dios supuestamente revela esto, bueno, el que sigue leyendo se entera de que esto es algo completamente subjetivo, más adelante el que escribe dice ¿qué quiero de la vida y en la vida? ¿qué quiero yo? ¿qué quiero yo? esto es parte de mi realización personal, ¿qué quiero de la vida y en la vida? yo pensaba que es ¿qué quiere Dios? ¿qué dice Dios de la vida y qué quiere él para mí? creer en Dios para alcanzar nuestro máximo potencial es una de las cosas que esta gente promueve no competimos con nadie si hemos de superar una marca es la que nosotros mismos hayamos establecido nosotros defina metas hacia las cuales avanzar concéntrese en una meta principal luchar por muchos objetivos a la vez dispersará nuestras fuerzas debemos renunciar a esfuerzos que no están enfocados a la meta principal más adelante dice recuerde que siempre hay algo nuevo para usted y que las grandes metas con el poder de Dios es posible realizarlas observe en el centro de esta filosofía es la autosatisfacción personal del hombre lo que el hombre cree que debe alcanzar para sentirse autorealizado o satisfecho consigo mismo para sentirse completo y feliz esta manera de considerar la vida se centra en el hombre no en Dios esta no es una filosofía teocéntrica sino hombre céntrica y diabólica no importa cuantas veces se mencione a Dios o esa persona profece buscar a Dios es una perspectiva que se opone a lo que Dios nos enseña en su palabra pues escrito está de él por él y para él la gloria no para el hombre Dios es simplemente el mejor medio que le va a ayudar a alcanzar lo que esa persona desea de la vida y en la vida queridos hermanos debemos ser cuidadosos al oír que las personas mencionan a Dios y cosas que supuestamente aparecen en la Biblia inmediatamente recibir estas cosas como que si estas cosas proceden de Dios no esto es purísima mundanalidad de un sistema que se opone a Dios lo que Dios es el centro de todo soberano en todo esta filosofía hace del hombre el centro de todas las cosas hemos definido la realización personal pasemos a ver su manifestación en la iglesia hemos visto algo en la iglesia actual algunas iglesias ahora vamos a ver como esto se introdujo en una iglesia entre ciertos hermanos según lo que nos relata Santiago la introducción de este concepto mundano en la iglesia no es algo nuevo Santiago habla del deseo por una autosatisfacción o placer personal en el capítulo 4 versículo 1 al 5 Santiago indica a los hermanos a quienes él escribe algunos de los síntomas de la mundanalidad que se veía en medio de ellos estos hermanos mostraban síntomas de mundanalidad versículo 6 al 10 Santiago explica la solución para el problema esta mundanalidad se manifestaba en un deseo egoísta por el placer o la satisfacción personal Santiago 4 1 dice de donde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros él está hablando a creyentes no viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros la palabra pasiones aquí literalmente significa placeres la palabra griega que se traduce placeres es la palabra griega hedonón de este término viene la palabra hedonista uno que procura el placer o vive para el placer denota el placer derivado del cumplimiento de los deseos de uno o como en este caso el ansia por el propio placer el gran comentarista de Edmund Hibbert indica que este es un término raro en el nuevo testamento y que siempre que se utiliza se hace con una mala connotación siendo una de las muchas fuerzas que pertenecen al mundo de la carnalidad no santificada que lucha contra la obra de Dios y del Espíritu Santo la causa de la belicosidad generalizada entre aquellos a quienes Santiago escribió radica en sus fuertes deseos de complacerse a sí mismos representa los anhelos del amor propio lástima que este término hedonista que siempre se usa en el nuevo testamento con una mala connotación se use hoy para asociarla con los verdaderos placeres que disfruta los creyentes al deleitarse en Dios que triste que triste algunos osan decir yo soy un cristiano hedonista una cosa se opone a la otra y en la biblia generalmente cuando se usa para hablar de algo que tiene una mala connotación porque describes los placeres y los deleites de Dios de esa manera cuando la biblia no lo hace y no es necesario hasta donde nos lleva el desequilibrio teológico cuando enfatizamos una verdad a expensas de otras verdades de las escritoras cuando elevamos a un lugar una verdad bíblica y le damos el énfasis que la biblia no le da o nos olvidamos de mantener todo esto en perspectiva con el equilibrio correcto en relación de esto con todo lo demás que la biblia dice y enseña sobre lo que es parte de la vida cristiana el punto es que estos placeres o anhelos carnales en los hermanos se describe en santiago 4 versículo 1 santiago nos enseña que el deseo egoísta por la satisfacción y placer personal es la causa de la discordia y división en la iglesia por lo menos de aquella iglesia y del conflicto interno en la persona un ministro presbiteriano en un mensaje describe esta situación y la aplica de la siguiente manera y agradezco a loida viegas por la traducción de esta parte del mensaje de este ministro él dice de donde viene este tipo de desunión espiritual santiago afirma que viene de nuestro deseo personal de nuestro anhelo de realización personal cuando sus deseos personales de realización y satisfacción toman precedentes sobre su lealtad a dios y sobre su amor por los hermanos es una guerra oigan bien hermanos fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 de santiago dice de donde vienen las guerras los pleitos y los conflictos entre vosotros que profesan conocer al señor no viene de vuestros placeres pasiones de vuestro hedonismo que combaten en vuestros miembros ahora bien es fundamental que entiendan que santiago no está hablando aquí solamente de algún tipo de bajo deseo carnal o sexual se está refiriendo al anhelo por la realización personal en todas y cada una de sus formas está aludiendo a la forma en que dedicamos el tiempo la energía el dinero el interés el entusiasmo en todas las maneras de procurarnos autosatisfacción santiago santiago considera que esta es la raíz de la falta de armonía en la vida y en la comunión cristianas vivimos en un mundo que nos bombardea con un mensaje opuesto al de santiago el mundo el mundo en que vivimos dice que la raíz de la buena vida y de la felicidad está en buscarse a sí mismo entenderse a sí mismo afirmarse mimarse actualizarse constantemente y sin parar el mundo el mundo nos dice que si queremos vivir la buena vida tenemos que ir siempre a lo nuestro preocuparse primero de uno mismo el doctor field afirma que todos nuestros problemas han de ser tratados desde adentro para afuera según él para llegar a ser la persona que usted siempre debió ser tiene que escuchar su voz interior conectar con su auténtico yo la persona que usted es en realidad se trata de aceptarse a uno mismo de conocerse a uno mismo usted tiene que tener un contacto íntimo consigo mismo estamos hablando de autoafirmación o de creer su verdad personal ok lo que es verdad para ti es verdad para ti lo que es verdad para aquel es verdad para aquel pero es tu verdad personal que es aquello que ha llegado a creer sobre sí mismo la restauración de la que estoy hablando dice el doctor field siempre tiene que ver con que usted sea fiel a sí mismo desde adentro hacia afuera este plantamiento de vida funciona declara el doctor porque dentro de usted mismo usted posee todos los recursos que necesita para cada situación en la vida y prosigue todos nosotros incluido usted tenemos tenemos en nuestro interior todo aquello que podamos necesitar para hacer hacer o tener cualquier cosa y todo lo que siempre queramos y necesitamos esta afirmación es importante va directa y contradictoriamente al grano y de hecho ilustra la idea que santiago expone el apóstol dice que cuando la búsqueda de la satisfacción personal desplaza la prioridad de dios y su pueblo el resultado es la falta de armonía en el cuerpo cuál es el problema de esos creyentes que lo principal para ellos es la autosatisfacción la satisfacción de sus deseos su autorealización su realización personal cuando aquel hermano me cruza si me siento frustrado no puedo lograr que mis deseos sean o reciban satisfacción entonces comienza la lucha y el conflicto en la iglesia y en los hermanos y esto era lo que estaba pasando en aquella iglesia cuál es la reacción y qué es lo que dice mejor dicho qué es lo que dice santiago dice codiciáis y no tenéis por eso cometéis homicidios sois envidiosos y no podéis obtener por eso combatís y hacéis guerra no tenéis porque no pedís y más adelante dice pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo como en vuestros placeres oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios usted ve usted no tiene que ponerse un traje bien escotado o usted no tiene que ir a una discoteca bailar veinte mil boleros y merengues para que alguien diga usted este es un mundano no 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 usted no tiene nada que hacer usted no tiene nada que hacer nada de eso todo lo que tiene que hacer es esto hacer de sus placeres la cosa más importante de esta vida y cualquiera persona que me cruce en la iglesia es conflicto además las iglesias hoy nos dicen que si tú quieres ser feliz que si tú quieres satisfacción así que se presenta el evangelio si tú quieres llenar ese vacío entonces ven a Cristo es verdad que Cristo llena el vacío de nuestra alma pero la razón por la cual tenemos que venir a Cristo es porque Cristo o mejor dicho Dios nos creó sus criaturas morales y espirituales responsables delante de él y nos creó para su gloria y como no estamos viviendo para su gloria despreciando al creador y todo lo que él hace para mantenernos vivos nosotros estamos bajo la que la condenación de la ley y necesitamos volver a Dios por lo que es y por qué porque nosotros lo hemos abandonado cuando la realización personal tiene la prioridad en el hogar no debemos sorprendernos cuando hay desarmonía o discordia en el matrimonio muchas de las contiendas y problemas en la vida matrimonial proceden de un profundo egocentrismo sentado en una relación que requiere abnegación que requiere que uno entienda al otro antes de que el otro pueda comprenderle tú entiendes algo de lo que esto significa esto es amor es el matrimonio esta relación requiere abnegación requiere que tú entiendas a tu cónyuge antes de que él te comprenda a ti hermano o hermana considera este asunto cuidadosamente examina tu vida cuál es la fuente de los problemas matrimoniales entre tú y tu cónyuge acaso no se deben a un profundo egocentrismo arraigado en tu corazón a ese sentido de tu autorrealización que tú quieres que tus deseos reciban satisfacción y tú llegas a ser el centro de ese hogar y de esa relación y hay de tu mujer si tú te atreves a no hacer de esto lo que debe ellas hacer considera considera bien podría ser que tu alejamiento de otros cristianos en esta iglesia sea un profundo egoísmo arraigado en tu corazón considera que es lo que más te preocupa tu reputación tus sentimientos tus necesidades tus heridas la manifestación de un egoísmo profundo es una evidencia de la montanalidad así que nosotros podemos venir aquí con nuestra corbata las mujeres muy bien vestidas y aún así ser un paquete de montano que filosofía gobierna tu vida tú eres uno de esos que no cuentas realmente con Dios que Dios es simplemente el mejor método el mejor medio para poder alcanzar lo que tú quieres en esta vida has considerado la posibilidad que la razón por la que el Señor no escucha ni responde tus oraciones se debe a la presencia de este mal bien arraigado en tu corazón que tú no quieres reconocer pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres ves la motivación de la oración de estos creyentes era que sus deseos recibieran satisfacción te das cuenta de que la satisfacción y el placer que Santiago señala no se limita a un deseo bajo carnal o sexual puede ser cualquier otra cosa en esta vida cuando la búsqueda por la satisfacción personal ese sentido de autorrealización tiene prioridad sobre tu lealtad a Dios tú has adoptado la mundanalidad y si ese es tu patrón de vida y no entiendes lo que yo te digo es porque tú aunque dices ser cristiano o una cristiana no lo eres Cristo no te ha librado del egocentrismo tu preocupación principal sea en tu trabajo vocación tu vida tu matrimonio y tu familia o todo lo que tú quieras hacer las metas que tú misma o tú mismo establezcas es la realización personal de tu ser oh mi amigo oh mi amiga no te engañes a ti mismo o a ti misma el señor jesucristo para que vino según las escrituras el señor jesucristo vino para que ya no viviéramos para nosotros mismos pues dice la palabra de dios pues el amor de cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos oh la gente le gusta este versículo en el capítulo 5 de este epístolo versículo 17 tú crees en cristo nueva criatura eres las cosas viejas pasaron las cosas viejas pasaron me olvido de todo lo demás ah pero no termina ahí dice aquí son hechas nuevas es decir aquel a quien cristo salva lo libra de su egolatría lo libra del egoísmo lo libra de ser él la preocupación más importante lo libra de ese concepto de realización personal como lo promueve y lo enseña el mundo y por todos murió para que los que vivan por el poder de dios en virtud de lo que cristo hizo ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos si tú vives hoy para cristo así en debilidad si consciente de que debes confesar tus pecados presente pero si vives para cristo y eres consciente de que ya no vives para la satisfacción de tus deseos para las pasiones de la carne sino que ahora vives para hacer la voluntad de cristo para conocer la verdad según cristo entonces mi amigo tú puedes decir aleluya nueva criatura soy las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas vivo para cristo ahora mi amigo si esa no es tu realidad yo no quiero terminar ahí dice la biblia en el tiempo propicio te escuché en el día de salvación te socorrí he aquí ahora es el tiempo propicio he aquí ahora es el día de salvación hay para ti salvación hay para ti salvación cristo viene a librarnos de todo eso muchos cristianos han sido afectados por una versión mezclada de espiritualidad aunque el propósito principal de nuestra existencia es glorificar a dios la realidad es que muchos cristianos no creen esta verdad o no viven sus vidas de una manera consecuente con esta verdad ellos creen que creer en dios es el medio para gozar de una buena vida de la vida del americano y su sueño la verdadera razón por la que creen y buscan a dios no es para glorificarle no es para cumplir el propósito principal para el que dios los creó o le creó sino para que puedan gozar de una buena vida dios es el mejor medio para lograr mis planes para tener éxito en esta vida para cumplir mis propósitos dios es el mejor medio para satisfacer mis planes mis placeres para satisfacer mi deseo la biblia dice los que viven conforme a la carne para satisfacer a la carne y sus placeres egoístas o carnales morirán tú que dices ser cristiano para quien tú realmente vivas yo tengo que preguntarme tal cosa yo no quiero ser engañado usted puede estar en una iglesia y estar muy activa con mucho activismo mucha canción para aquí mucha canción para allá mucho coro para esto mucho coro para lo otro mucho esto mucho lo otro muchas actividades muchas comidas muchas cosas párate contempla considera tanto activismo tanta cosa que no deja tiempo para la contemplación sincera y honesta a la luz de la palabra de dios donde yo estoy porque hago esto porque hago otro porque aspiro aquello si nosotros no somos cuidadosos asimilaremos sutil y gradualmente la mundanalidad oh no tendremos baterías oh nadie aquí vendrá a cantar con una voz sensual a dios no tendremos nada de eso pero aún así si vivimos para la carne y el deseo principal es que nuestro deseo nuestras metas se cumplan somos unos mundanos y la biblia nos dice que no podemos tener comunión con dios o almas atúrteras o almas atúrteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia dios queridos niños nosotros no queremos que ustedes se engañen nosotros no queremos que ustedes vengan aquí porque tener a dios o como algunos le dicen papa papa dios es porque tengo algo allá en quien puedo depender no 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 ese te creó a ti te sostiene a ti y el te creó para que tu vivieras para agradarle a el estás tu viviendo para agradarle a el si tu no estás viviendo para agradarle a el si tu no lo tomas en cuenta en lo que respecta a cualquier cosa de tu vida para tu hacer su voluntad tu estás perdido y no estás viviendo para el propósito principal para el cual dios te creó entonces tu estás perdido tu necesitas entonces la salvación y como es que un individuo recibe la salvación de cristo creyendo en cristo confiando en el y todo lo que él es y todo lo que él hizo para salvar a los hombres de las tinieblas del pecado del diablo de la carne y del mundo te invitamos a ese cristo ese cristo salva entonces si que estarás viviendo para el propósito para el cual fuiste creado el vivir para mí que sea así es vivir para mí es cristo eso es ganancia oremos oh padre te suplicamos que nos des entendimiento para que todo aquello en el que el predicador no ha podido expresar con precisión y exactitud y aplicar como pudo haber sido aplicado tú tengas misericordia aún con lo que se ha dicho y se use para librarnos de la mundanalidad en cualquier forma que se presente no queremos tener nada que ver con ese sistema que se opone a ti perdónanos cuando en nuestra debilidad hemos caído límpianos de nuestro pecado y ayúdanos por medio de tu espíritu y tu palabra a dar muerte al pecado y a vivir conforme a tu palabra esto te lo suplicamos en cristo amén amén